Por primera vez en 99 días, sube la gasolina en los Estados Unidos. ¿Por qué nos interesa eso? Porque el precio de la gasolina en los Estados Unidos incluye sobre el precio de la gasolina en el resto del mundo. Los Estados Unidos es el gran consumidor de gasolina y el gran productor de petróleo. Gracias al fracking, los Estados Unidos es la primera potencia petrolera del mundo junto con Arabia Saudita. Ese es el resultado de que allá hacen lo que aquí no han dejado hacer los ambientalistas porque no les ha dado la gana. La ministra de Salud Carolina Corcho dice que es falso el desfinanciamiento en salud. ¿Quién sabe lo que pase cuando la señora Corcho materialice sus antipatías y su persecución contra la CPS, las empresas prestadoras de salud en el país y la quiera reemplazar por un solo agente, el Estado, el gobierno? La centralización de la salud. Como todos lo esperaban, la Federal Reserve volvió a subir la tasa de interés, 0.75%. Es el tercer mes consecutivo con un aumento tan apreciable que ha llevado la tasa de interés a la más alta que ha vivido en muchos años el país del norte, los Estados Unidos. La tasa de interés. Eso arrastra las tasas de interés de muchos países del mundo. Nosotros estamos esperando lo que haga y diga mañana el Banco de la República, la Junta Directiva, que se reúne para tratar precisamente este tema. La tasa de interés del 0.75%. Se esperaba eso y probablemente el mercado ya lo daba por descontado y por lo mismo es posible que no haya movimientos importantes en el orden bursátil en el día de hoy en los Estados Unidos si es que el mercado ya había descontado un aumento de 0.75%. Inclusive algunos tenían la perspectiva o el temor de que la tasa subiera 1% en total. 0.75%. Empieza la discusión sobre el presupuesto general de la nación. Todos los macroeconomistas del mundo dicen que el presupuesto es uno de los elementos esenciales para determinar la marcha de la economía. El presupuesto para el próximo año es un presupuesto enorme, gigantesco para nuestras dimensiones y entonces con recursos que están surgiendo de las reformas anteriores. Y la gente se pregunta ¿para qué entonces reforma tributaria? Si hay dinero, mucho dinero, pero Petro quiere más, mucho más. El presidente Biden confía en que Estados Unidos frene la inflación. Eso de acuerdo con lo que está haciendo la Federal Reserve de subir y subir las tasas de interés lo que restringe el apetito de la gente por pedir dinero prestado para desarrollar proyectos e inclusive para el consumo. Es decir, un desestímulo al crecimiento económico. Pero no hay más remedio. La inflación es el principal enemigo y la inflación viene siendo muy alta en los Estados Unidos, en el mundo entero y por supuesto también en Colombia.